Según el senador del Partido Conservador en Nariño, Eduardo Enríquez Maya, en este departamento el Partido Conservador sí votará positivamente el plebiscito y dijo que esta región será un ejemplo de reconciliación y perdón por la paz nacional. Yo creo que pocos conocemos los temas de acuerdo, se lo digo yo como senador de la República, conozco los titulares de seis grandes temas, tierras, víctimas, droga, política. Justicia transicional, implementación de los acuerdos, pero cada uno de esos ejes temáticos debe tener por lo menos 50 puntos para desarrollar por cada uno. ¿Quién conoce esos acuerdos? Únicamente los señores de las FARC y los señores negociadores. Por supuesto queremos conocer esos acuerdos para proceder en consecuencia. Maya insistió que contrario a otras regiones del país, Nariño serán las mayorías que decidan por el sí, dándole el no a la guerra. Un sí a la paz, un sí al plebiscito previo al conocimiento del acuerdo final.